¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva semana en Siete Mundo Especial. En temas que parecen reiterados lamentablemente en la Argentina, nuevamente el protagonista principal durante estas últimas jornadas fue el dólar, la economía, la inflación, la incertidumbre que se viene dando desde hace ya algunas jornadas en nuestro país. Vamos a hablar de este tema, también del impacto, por ejemplo, en las administraciones municipales. Pero vamos a meternos específicamente en estos vaivenes de la economía presentando a nuestro primer invitado. Oscar Lieberman, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Veíamos las profesiones, economista, navegante, músico, la verdad que me parece que si elegimos las últimas dos son las que hoy por hoy manchazones placeres se pueden generar, ¿no? Sí, sí, la de economista dejémosla afuera. ¿Es complicada la situación? Es complicada la situación de Argentina, no es complicada la economía. La crisis económica argentina tiene una raíz política, el problema nuestro es político. Todos los enormes problemas que estamos teniendo se podrían haber evitado y los que no se evitaban se podían corregir fácilmente porque la economía ya ha provisto los instrumentos para prevenir estos problemas, problemas como la inflación y las soluciones cuando uno tiene un problema de esa naturaleza como le está pasando al resto del mundo hoy por otros motivos y con niveles infinitamente más pequeños que el nuestro. Lo que pasa es que cuando hay una decisión política de ignorar el funcionamiento de la economía, la gravedad de la economía y se persiste décadas en esta conducta, el sistema se agota y sí, hoy tenemos una crisis como yo no tengo recuerdo de haber visto algo así. ¿Es la más importante? Para mí sí, para mí sí porque... ¿Por qué? Porque las crisis en la Argentina, la Argentina viene con un ciclo, los economistas siempre nos gusta hablar con cosas difíciles, algunos lo llaman modelo de stop and go, yo lo digo de pit stop porque uno entra a box y sale, pero en realidad venimos repitiendo desde el Rodrigazo, el problema lo generó Helbert, Helbert cargó la piñata, a Celestino Rodrigo le tocó romper y saber las sorpresas y a partir de ahí tuvimos ciclos de promedios de recesiones de 6 meses, expansiones de 2 años y medio y cada 4, 5, 6 años un crack donde la Argentina entraba en default o tenía una hiperinflación, mega devaluaciones, se barajaba y se daba de vuelta. Y ese ciclo se fue repitiendo y así tuvimos programas estabilizadores exitosos por un tiempo, el plan austral, el plan vivavera, el plan de convertibilidad que fue el que más duró, el de competitividad cambiaria, pero cada crisis fue peor que la anterior, las soluciones que se requirieron fueron más duras y la economía quedó mucho más resentida. Pero hasta la crisis anterior lo que tuvimos fue una crisis de confianza, yo creo que ahora no tenemos una crisis de confianza, ahora estamos en un paso más adelante, ahora se rompió la relación entre las partes de la economía, se rompió una crisis de confianza, si hacemos un paralelismo con una relación entre personas, sería que alguien no tiene confianza en el otro. Nosotros estamos en una etapa posterior, acá hay una ruptura de relación, no se arregla con lo conocido, acá la relación entre el Estado y la gente, entre lo que es lo público y lo privado se cortó, se rompió y con los instrumentos que se han venido aplicando en las últimas décadas no se puede recomponer, hay que hacer algo distinto en serio. Hoy eso puede verse en el valor del dólar, o en la devaluación del peso, podemos verlo desde cualquiera de las dos puntas, pero cada vez se va disparando más rápidamente. Claro, lo que se está destruyendo, pero en realidad se destruyó, lo que estamos viendo es la materialización de esa destrucción, es el peso. Y conforme va cayendo y se va terminando de desintegrar, el escape al dólar es mayor y el dólar sube. Las medidas que se toman son muy desacertadas, porque en esa situación el problema es cuándo nos ponemos a trabajar para volver a tener una moneda, y no cómo le bloqueamos las salidas a la gente que se está escapando del peso, donde se siente estafado por su propio gobierno de turno. Cada vez que la Argentina tiene una crisis inflacionaria, el gobierno de turno estafa a su población y la gente se escapa. Y es dramático porque lo que estamos viendo ahora es precio de pánico, es cierto. Pero el precio de pánico de hoy puede ser el precio barato de mañana, que es lo que viene pasando en los últimos días. Y yo recuerdo a principio de año cuando hablábamos que ya le torcía el brazo a los 200, bueno, la próxima parada son los 300, y después de los 300 la próxima parada de los 500, y después de los 500 son los 1000. No es que es un peso más, un peso más. ¿Y se va a venir una devaluación formal? ¿O es inevitable? Porque hoy el dólar, hay no sé qué cantidad de dólares, de formas de cotizar el dólar en la Argentina. Sí, es imposible saber cuál es el dólar, pero el dólar real es el que se consigue. Hay un dólar turista para el que sale y un dólar turista para el que entra. El dólar real es el que uno consigue. Entonces el turista que pudo comprar un dólar turista o el turista que pudo, ese dólar vale. Pero la mayoría de las transacciones en la economía, incluso dramáticamente, las que están importando componentes y partes paralelas, los sistemas de producción, están migrando rápidamente al dólar financiero o al dólar blue. Con lo cual el valor que uno quiere tomar es ese. O sea, tomar como valor de referencia el dólar de abuso que se le quiere pagar a un exportador, nadie compra un dólar de esos. Si el exportador recibe neto 8 pesos por dólar por exportación, libre de impuestos, todo, ninguno de nosotros pudiera comprar a 8 pesos ese dólar. Entonces lo que hay que sincerar es el valor del dólar. Posiblemente venga, el problema es que ahora con una devaluación no se arregla. O sea, todas las posibilidades de arreglos parciales, o de, como estamos acostumbrados a escuchar en Argentina, conjuntos de medidas, ya se tomaron. Ahora hay que pensar en otra cosa, en una cosa completamente distinta, donde se vuelva a poder relacionar lo público con lo privado. ¿Y vos ves al gobierno como apuntando a eso? No, para nada. ¿O persistiendo en lo que puede ser el error, digamos, persistir en la equivocación? Sí, es más, se empiezan a cruzar... Nosotros tuvimos una nueva ministra que llega en un momento de crisis. Escuchamos unos discursos de ella, unas declaraciones y bien llega, después escuchamos otras como para conformar a distintas partes. Pero muchas de las cosas que están diciendo ahora se parecen a su primera declaración cuando dijo que el mejor ministro de Economía fue José Barbara Helbert. Esta cosa de querer meterse en las ecuaciones, vos vas a poder vender si sos del campo de tal sector, te vamos a pagar así, lo vas a hacer así. Eso era propio de lo que fue todo el periodo de Helbert, de meterse a determinar las ecuaciones de balance y de relación de todas las empresas en el sector privado. Acá hay que trabajar sobre un tema que es dramático, porque realmente es durísimo, porque va a haber que hacer una operación sobre el gasto público enorme, pero enorme. Y eso trae costos sociales elevadísimos. Ahora no hacer, la CIA los está trayendo. No es que estamos en un alter... Quizás la ilusión es que estamos en una situación que es estable. Entonces, el miedo cual es... Ojo, nos vamos a meter a hacer todo esto, abandonando esta zona estable. Esto no es estable, esto es una explosión. Lo que no podemos hacer es sostener una explosión en el tiempo. Y en esta explosión, que aparentemente estaría llegando, da la sensación que el gobierno trata de estirarla para que explotea otro. La oposición está esperando a ver si explota ahora. Porque piensan en la explosión social. Y la verdad que... Que necesitamos nosotros, ¿no? Claro, pero porque piensan en la explosión social, piensan en lo que realmente les importa. Es decir, que la gente no se haga a calle, que no haya episodios. Pero no están pensando en la explosión del sistema. El sistema ya explotó. Lo que todavía uno no vio es en la sociedad que haya habido un correlato. Creo que la gente está azorada, está paralizada en gran parte porque no sabe qué decisiones tomar. Pero la economía... Si nosotros tenemos esa cosa en la Argentina de que queremos naturalizar episodios raros, poco frecuentes, y cotidianizar las crisis. Nosotros los episodios críticos los hacemos cotidianos. Cuando fue la salida de la convertiría y empezaron los piquetes, era un episodio crítico que terminó siendo tan cotidiano que tenemos ahora nuestra agenda diaria de piquetes. Bueno, los episodios críticos no son para cotidianizarse. Y las explosiones no son para sostenerse. Dura lo que dure una explosión. Después hay que recomponer lo que queda. Bueno, nosotros estamos viendo en este momento, desde las medidas que se proponen y desde el debate incluso con la oposición, se sigue hablando como si, bueno, sostenemos esta explosión mientras no llegue a lo social y vamos corrigiendo. No hay forma, algebraicamente no da el número de la economía. ¿Y vos ves algún riesgo de hiperinflación o de una inflación en principio llegando a los tres dígitos? Nosotros estamos en dinámica de hiperinflación desde el último año de gobierno de Néstor Kirchner. En dinámica. ¿A qué me refiero con dinámica? La hiperinflación nosotros la medimos siempre por el resultado. Cuando cruza los tres dígitos es hiperinflación. Pero hay un proceso para llegar a la hiperinflación. Rara vez una inflación lineal, una inflación que viene subiendo todos los meses, llega a los tres dígitos. Para llegar a ese valor, el proceso tiene que ser exponencial. Es un proceso que se acelera, que se dispara. Nosotros estamos en un proceso exponencial con una retroalimentación desde el último año del gobierno de Néstor Kirchner. Lo que pasa es que qué ha venido sucediendo y uno lo ve en los gráficos con una claridad meridiana. Se empieza a escapar y tomaban alguna medida a corto plazo para plancharlo. Se vuelve a escapar, siempre acelerándose desde un nivel más alto y lo volvían a planchar. Esa escalera llegó a su fin. Ya no lo pueden planchar con medidas parciales. Entonces, ahora el riesgo de que todo este proceso de hiper termine llegando a un número... Yo no tengo dudas que el número de fin de año va a ser de tres dígitos. Indudablemente. Arriba de 100. Arriba de 100 y puede ser muy arriba de 100. Entonces, el problema es esta aceleración. ¿Y qué es lo que realimenta? Lo que realimenta son las expectativas. Y ahí también hay un error de concepto en general porque uno tiene a pensar que las expectativas es un fenómeno etéreo, es intangible. Pero cuando uno toma una decisión basada en expectativas, ya deja de ser intangible. Si yo creo que el dólar va a subir, son mis expectativas, es intangible. Ahora sí voy y compro muchísimos dólares porque creo que van a subir, ya deja de ser... Produzco un fenómeno real. Bueno, como los sucesivos gobiernos han generado inflación, han dado certidumbre de que van a generar inflación, la gente, todos saben que va a haber inflación pero no saben cuánto, cada uno se posiciona descontando la inflación que le ha visto porque si no va a perder. Y eso es lo que la reglamenta. Hablaba de recortar el gasto público, que es uno de los puntos que hay que tener en cuenta. Los subsidios pueden... Por ejemplo, los servicios públicos pueden ser tomados como uno de los caminos para recortar el gasto. Da la sensación que los subsidios, más que recortarse, ahora están aumentando porque las tarifas aumentan en menor medida que la inflación. Entonces, también habrá que apuntar ahí y a dónde más. Claro, el tema... Y digo, y si se aumenta, si se quitan los subsidios, aumentan las tarifas, no se traslada eso a inflación. ¿Cómo entramos en esa dinámica? Justamente, la inflación es un síntoma que después, cuando empieza a tener realimentación, toma dinámica propia y se vuelve, termina generando una hiper. Pero lo que la inflación revela es la escapada enorme del crecimiento exponencial de otras cosas. Y nosotros lo vemos en términos reales, en el gasto público y en términos monetarios, en esta otra base monetaria y media que tenemos en Letras, en Delix, las que eran las Lebacs, etc. Entonces, ese descontrol que se ha tenido de gastar, gastar, gastar y fabricar dinero no genuino, terminó en inflación. El problema es que al que le toca desarmar la bomba, esta gigante, de gasto y la bomba monetaria, se tiene que hacer cargo como si fuera el responsable de haber llegado a esto. Y está haciéndose cargo de la responsabilidad de varios gobiernos que lo han hecho crecer. Y cualquier solución sobre el gasto público va a ser dificilísima. La de desmaterar subsidios de tarifas es algo que se tendría que haber hecho en la Argentina desde hace 15 años o más. Ahora, no se hizo. No es algo que se puede hacer de shock. Cuando lo hizo Macri de shock, funcionó mal. No hacerlo de shock significa seguir sosteniendo de subsidio cruzado. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a una situación como era donde ya no hay opción para no hacerlo de shock. Y hacerlo de shock, por supuesto, se va a trasladar a tarifas y va a aumentar el efecto recesivo. Ahora, hay muchos subsidios. Están estos subsidios, hay otros subsidios, está el gasto de la política, está el enorme gasto previsional que la pregunta es ¿para qué el gobierno fue sobre el sistema de jubilaciones privadas que podía ser perfectible pero la gente lo había elegido? En el referéndum quiso seguir. Manoteó esos 27.000 millones de dólares que eran de la gente, se los quedó en el gobierno para tener ahora un sistema colapsado que se lleva la mitad de gasto público y está colapsado. Entonces, hay que hacer un trabajo muy fuerte sobre gasto público porque, o sea, las crisis argentinas desde el Rodrigazo a esta parte tenían episodios críticos con gastos públicos enormes del 25% a 26% y los bajaban al 20%, al 22%. Esas eran las transformaciones y las oscilaciones. Hoy estamos hablando de un gasto casi que tiene la mitad del PBI. Entonces, el nivel de trabajo que hay que hacer es enorme porque esto no es ideológico, es algebraico, no da el número para que el sector privado viva sin generar pobreza, crezca, financia el crecimiento, financia ese gasto público que además, conforme se descontroló el correlato o la contracara de esto, ¿dónde está? En la calidad. La calidad del gasto público se ha degradado a niveles ínfimos. Hoy lo que el Estado devuelve por llevarse la mitad del PBI en gasto público no es ni educación de excelencia, ni salud de excelencia, ni las mejores rutas, ni la mejor infraestructura. Entonces, hay que recomponer de nuevo la relación pública-privada con algo diferente, hay que armarlo desde otro lugar porque esto así como se quebró no se puede volver a pegar. Te invito a ver algunas imágenes que tienen que ver con caras, con personas, pero también con perfiles relacionados con la economía y vamos a ver al primero de ellos. ¿Qué te generó el paso de Guzmán? No, fue muy triste, hizo una gestión intrascendente, una gestión menos que un secretario de Hacienda, fue casi un ministro de Deuda. Yo una crítica que le decía permanentemente a Macri era esa cosa del vamos y vemos, cuando le decían ¿qué van a hacer? Vamos y vemos. No, no me digas vamos y vemos, decime qué pasos vamos a seguir así sé de qué se trata. Bueno, Guzmán, a un presidente que por ahí no entiende tanto de economía, no me gusta que lo diga pero se lo puedo entender, comprender. Un ministro de Economía que entra en situación de crisis, estamos todos con el tele prendido esperando el plan que cuál va a ser su programa y que diga no, no hay programa, vamos a ir haciendo cosas sobre la marcha y que se haya abocado simplemente a ser ministro de Deuda me parece una gestión muy pobre, muy pobre. Vemos otra más y tiene que ver con la imagen de quien lo reemplaza en este caso. ¿Cómo la ves? No es una persona que venga, a mí en general no me gusta, trato de escapar de esta cosa entiendo que tenemos que comentar fotos de ir hacia una persona. Voy a hablar de sus gestiones profesionales. Sí, no hablamos de la persona. Si uno mira la gestión de la provincia no fue una gestión muy endeudada muy endeudada y además uno no ve el ministro que pertenece a un think tank ni a un instituto ni a algún lugar donde se estén desarrollando programas ni que tenga un programa integral. Llegó en un fin de semana de casting furioso donde nadie quedaba sin ministro y nadie agarraba y está. Entra sin programa y la verdad que lo que uno se le escucha son declaraciones aquí y allá y con un gobierno muy débil una crisis de origen político que ni siquiera le da el apoyo que le tiene que dar. no estoy esperando cosas muy formidables de su gestión. Bien, nos quedamos sin tiempo. La última y breve porque lo analizó como una posibilidad nuestro colega Alica, Maxi, ¿vas a participar en política o no? No es algo que me interesa, no es algo que yo tenga mis planes. Yo siempre estoy relacionado con la política. Hoy no me interesa. De manera activa, digo. Hoy no me interesa, qué sé yo, uno nunca sabe en qué va a terminar. Yo tengo una construcción, siempre digo, me hago una construcción desde otro lugar. Cuando a uno le preguntan por política le preguntan por cargos. Yo realmente no creo en la gente cuando le apunta un cargo desde el deseo. Yo siempre entendí que la representación pública de cualquier cosa es una carga para el que le toca, no un deseo. Más allá de que haya vocación. Vocación pública todos tenemos. A mí me ha tocado como economista trabajar en infinidad de proyectos públicos y eso es tener creo que vocación pública. No es un plan que yo tenga hoy. No sé qué puede pasar mañana porque estamos en la Argentina y todo puede cambiar. Y yo vivo sin agenda, además. Gracias. Gracias a ustedes. Hacemos la primera pausa y ya volvemos.